A todo esto sigue llegando material en forma intermitente a Puerto Argentino. En este caso se trata de nada más y nada menos que flamantes motos, motos de motocross, absolutamente indispensables para la movilización aquí, ya que el terreno rugoso y pantanoso dificulta sobremanera el tránsito de otro tipo de vehículos. Por supuesto, el uso que se les va a dar en este periodo va a ser muy distinto a aquel con el que ya están bromeando los soldados. La primera competencia de motocross en las Malvinas. Apenas estalle la paz.